Bueno, la asamblea surge después de varios trámites, porque lo que nos iniciamos nosotros fue con una página web, digamos, que fue lo que empezamos a pensar un grupo de... básicamente éramos compañeros de trabajo, después empezó a agregar gente más del pueblo. Pero inicialmente lo hicimos a través de la página web que nos fue dando, por lo menos nos fue mancomunando, en una idea en común, o sea, al armar las notas y una cantidad de cuestiones nos daba para que fuéramos hablando de toda la problemática ambiental. No sólo que tenía que ver con puertos, sino la cuestión ambiental así en general, o sea, la cuestión ecológica básicamente. Entonces eso nos puso en situación. Después de eso arrancamos también con el tema del Facebook y bueno, eso nos fue dando también una relación con la sociedad, digamos, más abierta del puerto, básicamente, y que ahí colgábamos las notas de la página. Y bueno, esa interacción de alguna manera fue lo que nos hizo arrancar con la primera movida que tuvo que ver con el tema de termosán. Termosán fue la piedra angular, y en una nota que sacaste vos en la página tuya, la piedra angular de la lucha, digamos, porque eso nos posicionó, o sea, era una lucha básicamente contra una empresa pequeña, altamente contaminante, indiscutiblemente contaminante, con muy pocos puestos de trabajo, o sea, que la sociedad, alejada de lo que era el ejido urbano, básicamente, digamos, de lo que era el pueblo en sí, o sea, está alejada, pero lo contamina igual. Entonces, que era una pelea que la podíamos llevar adelante, aparte, el nombre del tratamiento que querían llevar adelante hablaba de residuos peligrosos, y bueno, eso de alguna manera nos potenciaba en una lucha, o sea, que lo tomamos, y de hecho tuvimos bastante éxito, y ahí se armó la asamblea, que era una asamblea muy amplia, donde participó un montón de gente de distintas detracciones políticas, distintos pensamientos, distintas miradas del tema ambiental. Nosotros creemos que a lo largo, digamos, yo hace 25 años que trabajo en la municipalidad, cuando empecé a trabajar acá, fui convocado como arquitecto por el tema medioambiental, y como un urbanista, pero básicamente por el tema ambiental, porque trabajaba en la Secretaría de Planeamiento de la provincia, y de 25 años aparte, no se hizo absolutamente nada, entonces, creo que por lo menos en estos dos últimos años que habíamos empezado con todo esto, y bueno, creemos que se avanzó un montón, por lo menos en un tema que hoy está en la calle, vos podés hablar con la gente de la contaminación, hoy está el tema del mapeo ambiental, que también es una cosa que le iniciamos con la universidad, y bueno, la verdad que estamos muy contentos por cómo va, creemos que haría falta muchísimo más. Esto es como decir, bueno, en la escuela hemos hecho jardín de infantes, y nos falta hacer todo el resto de la escuela, pero bueno, por lo menos empezamos, antes no teníamos ni siquiera el jardín de infantes, bueno, ahora lo tenemos. Esa gente hoy está mucho más animada que antes, posiblemente ya te digo, no estemos todos trabajando juntos, pero al momento de encargar una pelea, y bueno, la vamos a encargar en conjunto, como hicimos la última vez con un volante que se había firmado por varias fuerzas políticas, que habla del tema de Termosán, habla del tema de la playa, y habla del tema de Delta. Entonces, cómo de alguna manera la Intendencia no hace nada, al contrario, la de estar potenciando, en su actividad, no hace nada como para tratar de ponerle límites a algunas acciones que por lo menos minimicen la cuestión de la contaminación. O sea, nosotros creemos que no tienen que estar acá, en el estudio urbano, pero bueno, que hagan algo, o sea, yo creo que hay que empezar a presionar como para que realmente también el gobierno tome conciencia de que estas cosas las tiene que cumplir, como cumple con el tema de salud, como cumple con el tema de educación, y el tema de tránsito, bueno, cumple, más o menos, pero digamos que cumple. Pero este tema también es un tema que tiene que pesarle como tarea de gobierno, no es una cosa que le pueda pasar desapercibida, que le pueda... no existe. Hasta hace un tiempo este problema no existía. Ahora ya se está llevando adelante, creemos que es una cosa que la gente está consciente de eso, o sea, porque ya no te dicen que es un loco porque sí que es una empresa contaminada. Algo no te dicen, eh, no la podés echar a toda, está bien, no se puede. Bueno, vamos viendo qué es lo que se puede ir haciendo, pero por lo menos pongámoslo en el debate, o sea, pongámoslo en la agenda pública, si no, no está ni siquiera en la agenda pública. Una cosa que se trata, digamos, clandestinamente, como se trató durante bastante tiempo, o sea, como pasó con alguna lucha acá, como la que dieron algunos vecinaristas hace un tiempo, vecino, básicamente, que, bueno, que hoy en día se pueden llevar adelante de otra forma, de forma más abierta, nosotros no nos impondemos para hacer las actividades que hacemos, lo hacemos pública.